¿Te sientes agotada cada vez que intentas hacer ejercicio y no sabes por qué? Hoy te voy a contar el secreto que ha cambiado la vida de muchas de mis clientas. No querrás perdértelo. Hola, bienvenidas a otro episodio de Vínculo Vital con Adrián Yepes. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar y que es especialmente relevante para todas las mujeres de mediana edad que nos escuchan. Vamos a hablar de cómo combatir ese cansancio que sentimos al hacer ejercicio y cómo darle un giro de 180 grados a tu energía. Hace unos meses me llegó un mensaje de Alejandra, una mujer de 57 años que vive en Monterrey. Alejandra es una madre soltera con un trabajo de oficina de tiempo completo y dos hijos en la universidad. Siempre ha sido una mujer activa, pero en los últimos años notó que su energía simplemente no era la misma. Cada vez que intentaba ir al gimnasio o incluso hacer una caminata rápida por su vecindario, se sentía agotada. No estamos hablando de un cansancio normal después del ejercicio. Ella se sentía completamente exhausta, como si hubiera corrido un maratón. Al principio, Alejandra pensó que era simplemente parte del envejecimiento, pero algo en su interior le decía que algo más estaba pasando. Así que decidió buscar ayuda y afortunadamente se cruzó con nuestra página y me contactó. Después de una serie de evaluaciones y pruebas, descubrimos que Alejandra tenía una deficiencia de ciertos nutrientes y electrolitos que son cruciales para la energía y la recuperación. No era su edad, era su cuerpo pidiendo ayuda de una manera que ella no entendía. Le recomendé un par de cambios en su régimen de bebidas y suplementos. En lugar de beber solo agua, le sugerí que incorporara agua de coco para reponer electrolitos. También le recomendé un suplemento de magnesio y un complejo de vitamina B para ayudar con la recuperación muscular y la energía. Alejandra estaba un poco escéptica al principio, pero decidió darle una oportunidad. Y créanme, los resultados fueron asombrosos. En solo unas semanas, Alejandra me escribió para decirme que se sentía como una persona completamente nueva. Ya no se sentía agotada después de hacer ejercicio. De hecho, se sentía energizada, algo que no había sentido en años. Lo más emocionante de todo es que Alejandra ha retomado su amor por el ejercicio. Ahora está haciendo yoga dos veces por semana y ha comenzado a correr de nuevo. Me dijo que se siente como si tuviera 30 años otra vez y que no puede esperar a ver qué más es capaz de hacer su cuerpo ahora que ya te ha encontrado la forma de nutrirlo adecuadamente. Antes de pasar a nuestro próximo segmento, nos gustaría tomar un momento para agradecer a nuestro patrocinador Veterinario.ai. Todos sabemos que cuidar de nuestras mascotas es una prioridad máxima y Veterinario.ai lo hace más fácil y accesible que nunca. Por solo $3.99 puedes tener acceso a Asesoramiento Veterinario Profesional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente desde la comodidad de tu hogar. Es perfecto para esas preocupaciones de medianoche o preguntas de fin de semana cuando tu veterinario habitual está cerrado. Un pequeño precio que pagar por la tranquilidad y el bienestar de tu amigo peludo. Ahora, volvamos a nuestro próximo segmento. Entonces, después de escuchar la historia de Alejandra, probablemente te estés preguntando qué es lo que realmente está pasando en nuestro cuerpo cuando nos sentimos tan agotados después de hacer ejercicio. Bueno, hay varias cosas que podrían estar sucediendo y quiero profundizar en algunas de ellas. Primero, hablemos del equilibrio hormonal. Las hormonas son como mensajeros químicos en nuestro cuerpo y cuando están desequilibradas, todo tipo de cosas pueden salir mal. Puedes sentirte cansada, de mal humor, incluso deprimida. Y sí, esto puede afectar enormemente tus niveles de energía. No es raro que las mujeres de mediana edad experimenten algún tipo de desequilibrio hormonal, especialmente durante la perimenopausia y la menopausia. Así que si te sientes constantemente cansada, podría ser útil hacerse un chequeo hormonal. Ahora, pasemos a los nutrientes. ¿Sabías que la falta de ciertos nutrientes puede hacerte sentir como si te hubiera pasado por encima un camión? Estoy hablando de cosas como el magnesio, la vitamina D y el hierro. Estos son esenciales para que tu cuerpo funcione correctamente. El magnesio, por ejemplo, es crucial para la recuperación muscular. Si te falta, podrías sentirte cansada durante días después de un entrenamiento. La hidratación es otra pieza clave del rompecabezas. Y no, no estoy hablando solo de beber ocho vasos de agua al día. Tu cuerpo también necesita electrolitos, que son minerales que ayudan a equilibrar los niveles de agua en tus células. Si has estado sudando mucho, ya sea por ejercicio o simplemente porque hace calor, podrías necesitar algo más que agua para rehidratarte adecuadamente. Y no olvidemos el descanso y la recuperación. A veces, simplemente estamos haciendo demasiado y no le damos a nuestro cuerpo la oportunidad de recuperarse. El sueño es crucial para la recuperación. Y si no estás durmiendo lo suficiente o tu sueño es de mala calidad, vas a sentirlo. No solo en términos de cansancio, sino también en tu capacidad para concentrarte y en tu estado de ánimo general. Entonces, si te sientes agotada todo el tiempo, especialmente después de hacer ejercicio, podría ser una combinación de varios de estos factores. Y la buena noticia es que hay soluciones, como las que ayudaron a Alejandra a volver a sentirse ella misma. Desde ajustar tu hidratación hasta tomar los suplementos adecuados. Hay pasos que puedes seguir para mejorar tu energía y tu vida. Entonces, después de haber explorado las posibles razones detrás del cansancio que podrías estar sintiendo, especialmente después de hacer ejercicio, es hora de hablar de soluciones específicas. Y quiero empezar con las bebidas. Porque, créeme, no todas las bebidas son iguales cuando se trata de energía y recuperación. El agua de coco es como un superhéroe en el mundo de las bebidas. No solo te hidrata, sino que también te da un extra de electrolitos, que son fundamentales para mantener un equilibrio adecuado de líquidos en tu cuerpo. Es especialmente útil si has estado sudando mucho. Ahora, si eres más del tipo de té, el té verde podría ser tu mejor amigo. Está lleno de antioxidantes y tiene un poco de cafeína para darte un impulso de energía. Pero, a diferencia del café, el té verde tiene una liberación más gradual de cafeína, por lo que no tendrás ese bajón de energía más tarde. Siguiendo con las bebidas, no podemos olvidarnos del smoothie de bayas y espinacas. Este batido no solo es delicioso, sino que también está lleno de antioxidantes y nutrientes que te darán un impulso de energía natural. Las espinacas añaden hierro, que es especialmente útil si te sientes cansada todo el tiempo. La infusión de jengibre y limón es otra opción genial. El jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, y el limón es una excelente fuente de vitamina C. Esta combinación no solo te hidrata, sino que también puede dar un pequeño impulso a tu sistema inmunológico. Ahora, el jugo de remolacha es algo que quizás no hayas considerado, pero deberías. Está demostrado que mejora la resistencia durante el ejercicio, lo que significa que podrías sentirte menos cansada mientras haces ejercicio, y quizás incluso después. Si te preocupa la hidratación, el agua con electrolitos es una excelente opción. Los electrolitos ayudan a mantener un equilibrio adecuado de líquidos en y fuera de tus células, lo que es crucial cuando estás haciendo ejercicio. Y no olvidemos el kombucha. Esta bebida fermentada está llena de probióticos, que son excelentes para la salud de tu intestino. Y como probablemente sepas, un intestino sano puede influir positivamente en tus niveles de energía. Por último, el café helado. Es perfecto para esos días en los que necesitas un impulso rápido de energía. Solo ten cuidado con la cantidad que tomas para evitar el bajón de energía posterior. Pasemos a los suplementos. El magnesio es uno de esos minerales que a menudo pasamos por alto, pero es crucial para muchas funciones en nuestro cuerpo, incluida la recuperación muscular. Si alguna vez te has sentido con los músculos tensos o con calambres después del ejercicio, el magnesio podría ser la solución. El complejo de vitamina B es otra opción que vale la pena considerar. Estas vitaminas son esenciales para convertir los alimentos en energía. Si te sientes constantemente cansada, podría ser que tu cuerpo no esté convirtiendo eficientemente los alimentos en la energía que necesitas para pasar el día. Los ácidos grasos omega-3 son otra adición que podrías considerar. Son excelentes para la salud del corazón, pero también tienen propiedades antiinflamatorias. Esto significa que pueden ayudar con la recuperación después del ejercicio, lo que es especialmente útil si estás haciendo entrenamientos más intensos. Y finalmente, la cafeína. Ahora, sé que la cafeína puede ser un tema delicado, pero una pequeña cantidad antes del ejercicio podría ser justo lo que necesitas para llevar tu entrenamiento al siguiente nivel. Solo asegúrate de no exagerar, porque demasiada cafeína puede dejarte sintiéndote nerviosa o incluso afectar tu calidad de sueño. En resumen, si te sientes agotada y especialmente si el ejercicio te deja sintiéndote más cansada de lo que debería, hay muchas cosas que puedes hacer. Desde ajustar tus bebidas hasta considerar algunos suplementos específicos, hay pasos concretos que puedes tomar para mejorar tu nivel de energía y tu bienestar general. El cansancio y la falta de energía no son algo que debas aceptar como una parte inevitable de la vida, especialmente si te está afectando en algo tan fundamental como el ejercicio y tu bienestar general. Hay un abanico de opciones disponibles para ayudarte a sentirte más energizada y enfocada. Desde bebidas nutritivas hasta suplementos específicos. Lo más importante es escuchar a tu cuerpo. Si algo no se siente bien, es una señal para que prestes atención y hagas ajustes. No hay una talla única para todos cuando se trata de bienestar, así que no dudes en experimentar y encontrar lo que funciona mejor para ti. Y recuerda, estos cambios no tienen que ser drásticos. Los cambios pequeños ajustes pueden llevar a grandes resultados. Así que te invito a que tomes acción. Si alguna de las bebidas o suplementos que hemos discutido hoy te ha llamado la atención, ¿por qué no darle una oportunidad? No tienes nada que perder y mucho que ganar, especialmente esa sensación de vitalidad y energía que quizás sientas que has perdido. Si te has sentido inspirada y quieres empezar a transformar tu vida, te tengo una gran noticia. Puedes comenzar hoy mismo con una evaluación gratuita en mi página web. Dirígete a adrianyepes.com slash test, donde te espera una herramienta de evaluación diseñada para ayudarte a identificar cuál es el plan perfecto para ti. No esperes más. Este es el momento ideal para comenzar a escribir un nuevo capítulo en tu historia de bienestar. Uno con energía, vitalidad y, sobre todo, amor propio. Te animo a tomar esta increíble oportunidad. Estoy aquí para acompañarte en cada paso del camino. Así que, sin más que agregar, te espero en adrianyepes.com slash test. Hasta la próxima.